Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están aquí hoy. Hoy vamos a hacer un día histórico importante, particularmente para el área de seguridad pública en Puerto Rico. Hoy estamos haciendo un anuncio de que Puerto Rico hará lo que se llama el OPTIM, FirstNet, que se llama el First Responders Network. Y me gustaría hablarles un poquito de por qué esto es importante. Ustedes saben que la seguridad pública es una prioridad de esta administración, ha sido gran parte del diseño de lo que hemos establecido como el plan para Puerto Rico. Inclusive, no hemos mirado la seguridad pública como a veces tradicionalmente se ve, solamente en el área de combatir el crimen, sino de mantener a un pueblo seguro en eventos catastróficos. Ciertamente, y como hemos podido ver ahora en los eventos del huracán Harvey en Texas y en Louisiana, los First Responders son esenciales en este proceso. Dicho sea de paso, Puerto Rico envió una delegación de respondistas para Texas para ayudar en todo este proceso. No obstante, siempre ha habido un problema. Y el problema es que nunca existía lo que era una red de comunicaciones para nuestros respondistas, para que pudieran comunicarse en tiempo real y de manera efectiva, que pudieran pasar lo que es información, evidencia, en lo que son videos, fotos de los eventos que están ocurriendo, información de los mismos respondistas en tiempo real, de manera segura y de manera efectiva. Ahora, ese problema se resuelve y se resuelve con el esfuerzo de FirstNet, que mediante un tipo de alianza público-privada, se trabajó y de su acta con AT&T, se trabaja este esfuerzo para tener una red nacional singular, robusta, para que le da prioridad a los respondistas, particularmente en casos y en eventos catastróficos. Nosotros hoy hacemos parte de esta nueva red, permitiéndoles a Puerto Rico tener una red de comunicación única que había sido parte de la propuesta del plan para Puerto Rico, pero que ahora, con este gran atractivo de poder hacer el opt-in con FirstNet, nos facilita este error, porque el gobierno como tal no asume el riesgo, se permite una red robusta, se puede hacer un apalancamiento con la red a nivel nacional y, como si fuera poco, crea empleos y empleos buenos en Puerto Rico. Así que hoy estaremos firmando esto, un día importante nuevamente para la seguridad de Puerto Rico, una oportunidad de creación de empleos y, ciertamente, ante ya los eventos atmosféricos que hemos visto han trastocado en Texas y en Louisiana y que posiblemente vienen más, pues esto es una señal de que vamos a tener unos respondistas actuando en tiempo real, de manera efectiva y salvando vidas, que es lo más importante. Entonces, también, pues tenemos representantes de FirstNet con nosotros, de AT&T, gracias por estar con nosotros, nuestro jefe de bomberos, que por supuesto va a ser uno de los respondistas en cualquier eventualidad de catástrofe en Puerto Rico, y nuestro CIO y nuestro Chief Innovation Officer también, que han sido parte instrumental en poder buscar estas alternativas innovadoras para transformar la manera en que se opera en Puerto Rico y esto va a ser una de esas. Me gustaría añadir, antes de firmar el acuerdo, que esta tarde, precisamente, vamos a tener nuestra segunda reunión de seguimiento del Project Management Organization que se ha estado estableciendo para respuestas organizadas y efectivas de cualquier emergencia que pueda ocurrir en Puerto Rico. Esto ya lo teníamos planificado, pero ciertamente, ante la posibilidad de que pueda pasar un huracán en Puerto Rico, vamos a estar repasando los protocolos ya establecidos para asegurarle al pueblo de Puerto Rico que estamos conscientes, organizados y ante la eventualidad de, por ejemplo, un huracán, reconociendo las limitaciones que tenemos en términos de infraestructura, pues queremos que sepan que va a haber un gobierno que va a estar trabajando esto de manera proactiva, sin improvisar y asegurándose que podemos responder rápido, con la prioridad, por supuesto, de salvar vidas. ...y laugla unidad, por supuesto... ...el presidente que es la autoridad independiente de un proyecto de Comercio en Estados Unidos, por el propósito de conectar los servicios de los concilios con información crítica y los sepan de manera altamente singular y deficiente en casos de emergencia. Se indicó, además, que es un proceso de descarga de Kay. y nos convertimos en la jurisdicción 118 de los Estados Unidos.